Con el fin de trabajar más de la mano es que se llevó a cabo un conversatorio en la unidad de atención integral Pablo Presvere en Pérez Celedón. La intención era crear un intercambio de ideas en el marco de los derechos humanos de los privados de libertad, desde el fin de la pena y medidas cautelares de prisión preventiva. Para ello se contó con la participación de jueces de los distintos circuitos judiciales de la zona sur, funcionarios del sistema penitenciario y otras instituciones. Estamos muy contentos en el sentido de haber podido concretar esta actividad. Es importante porque es un espacio de encuentro entre el Poder Judicial, el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia en su totalidad. Entonces lo que nos va a permitir es que nos conozcamos mutuamente, porque trabajamos de alguna forma juntos, pero a veces estamos un tanto distantes y eso finalmente afecta a las personas que están privadas de libertad. En tanto nosotros dialoguemos como funcionarios, pues eso va a venir en mejora de la población que tenemos a cargo. ¿Es la primera vez que se hace ese tipo de conversatorio? Sí, de este nivel, digamos, o de esta dimensión, donde se ha invitado a todas las jurisdicciones de la zona sur y donde se invitó a representantes de todas las instituciones del cantón. Sin embargo, pues sí se han realizado algunos encuentros, tal vez un poco más pequeños en otros momentos. Para este encuentro también se contó con la participación del Ministro de Justicia, Marco Fioli, quien considera necesario que se abran este tipo de espacios. Nosotros hemos insistido muchísimo en la necesidad de que haya espacios de diálogo con todas las instituciones que de una u otra manera están vinculadas al sistema penal. Y una de las más importantes, desde luego, es el Poder Judicial. Entonces este es un espacio que ha propiciado la Dirección de Adaptación Social para poder unirnos con los jueces, con defensores, con fiscales, para que no solamente conozcan el centro penal nuevo, sino para que conozcan también parte de las alternativas que tiene el sistema en este momento para, digamos, asumir el abordaje penal, las medidas de seguimiento electrónico, los procesos para poder entrar a esta nueva cárcel, un centro de adicciones que estamos terminando de armar aquí en la cárcel que está a la par de la UAY. En fin, es un espacio para que podamos conversar. También estuvieron presentes el Director de Adaptación Social, Mariano Barrantes, y la Subdirectora, Yamilet Valverde. Para la Subdirección, la Dirección General de Adaptación Social, el Ministerio de Justicia y Paz, nos interesa conversar sobre el sistema de justicia penal. Justicia penal es un tema país, no es solamente un tema de la Dirección General de Adaptación Social, sino que nos converge a todos los ciudadanos costarricenses. Entonces, en este momento, el día de hoy, pensamos en organizar un conversatorio con jueces, fiscales, la defensa pública, ejecución de la pena, e instituciones de las redes sociales de la comunidad de Pérez Celedón, para que hablemos de las penas y para que hablemos de la ejecución de la pena. Uno de los temas de los cuales más se habló fue sobre la ejecución de la pena. Es precisamente el momento en que un tribunal o un juez deja la orden del Instituto Nacional de Criminología a una persona ya para que descuente una sentencia firme, condenatoria, y le corresponde a la Dirección General de Adaptación Social por la Ley 4762, que establece que debemos de administrar esas penas. Muchas veces se desconoce realmente cómo funciona este procedimiento. Sí, claro que sí. Es todo un proceso que amarra entre el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional y que debe de tener el seguimiento de las medidas cautelares de prisiones preventivas ahora con la nueva Ley de Dispositivos Electrónicos, que es parte de otro tipo de sentencia y que lo tenemos administrado en la Dirección General de Adaptación Social. Debemos de darle la continuidad sobre el tema de derechos humanos porque son personas, detrás de cada una de esas personas sentenciadas tenemos un individuo, una persona, un humano. Con este encuentro las autoridades esperan continuar trabajando más unidos en el Poder Judicial.